Tristemente, vemos estos días como lo que digo es cierto, porque asistimos al debate falsario sobre el cadáver de un soldado, de un general muerto hace medio siglo, y que solo es una metáfora de cómo actúa la izquierda. Presentan las cosas de una manera, pero pretenden hacer exactamente la contraria. Nos traen una ley de memoria histórica con la excusa comprensible de que hay que sacar de las cunetas a quienes fueron enterrados en fosas, a los desaparecidos, para que sus familias les puedan dar sepultura. Y en eso, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero la cosa concluye en que quieren desenterrar a un muerto contra la voluntad de su familia y prohibirle a la familia darle sepultura donde ella quiere. Y lo que es peor, lo que es peor, pretenden hacer campaña electoral de ello, la campaña electoral más burda y más lamentable que se ha hecho en la democracia para enfrentar a los españoles. Y así es como avanza el totalitarismo más depravado, el que no deja descansar, no solo a nosotros, es que no deja descansar ni a los muertos. Porque el cadáver de Franco, los restos del general Franco, son solo la excusa. El objetivo es otro. El objetivo es destruir la reconciliación de los españoles. El objetivo es reescribir la historia. El objetivo es deslegitimar la monarquía. Y el objetivo es derrocar a Felipe VI. Y nosotros nos hemos dado cuenta de ello. Porque el objetivo de todos esos... ¡Espaniel! 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 Los que estamos aquí somos españoles sensatos y gente inteligente que ha sabido ver cuáles eran los objetivos de la izquierda. El objetivo era también amordazar a los historiadores, amordazar a los españoles y obligar a una parte de esos españoles a condenar a sus abuelos. Yo sé que hoy aquí, sentados codo con codo, banco con banco, hay españoles que no se conocen y que tendrán al lado a alguien cuyo abuelo luchó en el bando republicano y otro tendrán al lado a alguien cuyo abuelo luchó en el bando nacional en nuestra triste guerra civil. Y sé que ninguno de vosotros queréis obligar al que tiene al lado a que condene a sus abuelos porque amáis a España, porque amáis la reconciliación. ¡Pero sobre todo, y vamos a decirlo muy claro! El objetivo es tapar sus vergüenzas, las vergüenzas del Partido Socialista Obrero Español con estas mismas siglas. Y lo digo porque ese PSOE que desde las tribunas os insulta, insulta a media España de manera sistemática con sus estigmas y su demonización. A ese PSOE le decimos que en Vox no hay asesinos, no hay secuestradores, no hay corruptos y no hay maltratadores de mujeres como hacen ellos que los ponen de presidentes. Y le decimos esto al Partido Socialista Obrero Español el único partido de los que se presenta que tiene las mismas siglas que hace un siglo. Y claro, cuando uno no cambia de siglas tiene una historia. Y la historia del Partido Socialista es una historia criminal desde su fundador, Pablo Iglesias, amenazando en el Parlamento de muerte a la oposición. Con el golpe de Estado contra la República en el año 34, con el pucherazo de las elecciones de febrero de 1936, con el asesinato del líder de la oposición a manos de la escolta socialista. Pero no hemos terminado con el robo del oro del Banco de España que se llevaron a Moscú. Y podemos seguir con la petición de amnistía para los terroristas en los primeros años de democracia en los que el PSOE decía amnistía y autodeterminación. Pasaron de pedir la amnistía a los terroristas a practicar el terrorismo de Estado que deslegitimó la lucha antiterrorista a nuestros guardias y a nuestros policías. Y por si fuera poco, el Partido Socialista ha sumado a esa historia criminal la corrupción, el latrocinio, los seres que todavía se están juzgando en Andalucía y no sabemos si se juzgarán a tiempo. La legalización de las marcas políticas de ETA con las presiones al Tribunal Constitucional, el pacto con los golpistas que dieron el golpe en Cataluña para hacer una moción de censura al Gobierno de España. Esa es la historia del Partido Socialista que nosotros vamos a recordar. ¡Claro! ¡Claro que es importante que tengamos memoria histórica, pero cada uno la nuestra, no la que nos impongan y nosotros tenemos memoria de lo que es el PSOE. Una historia que nos tiene que hacer saber que en nuestra historia se cometieron errores que no debemos repetir. Una historia que nos tiene que hacer ver los grandes logros, motivo de orgullo que nuestros padres nos dieron y que debemos emular y tratar de mejorar. Porque hay que asumir nuestra historia y sobre todo hay que respetar a los muertos. Y digo que hay que respetar a los muertos porque en este momento histórico de zozobra, de conflicto, de desorden, de relativismo... ¡Claro que es importante! Muchas gracias. Le tenía tantas ganas al PSOE que no sé si os voy a poder seguir diciendo el resto. ¡Claro que es importante!